Falleció el sobreviviente del holocausto más viejo a los 107 años. Leopold Engleitner nació en 1905 y pasó cuatro años en los campos de concentración nazis hasta que pudo escapar. El superviviente de más edad de los campos de exterminio nazis, Leopold Engleitner, falleció el pasado 21 de abril a los 107 años de edad, informó hoy un centro público austríaco que vela por la memoria histórica. Engleitner pasó cuatro años, de 1939 a 1943, en los campos de concentración nazis de Buchenwald, Nieberagen y Ravensbrück debido a su condición de objetor de conciencia y testigo de Jehová, recordó el Centro de Documentación de la Resistencia Austríaca, en alemán. Su experiencia en esos campos de la muerte y el coraje con el que afrontó su situación ha sido reflejada en varios libros y documentales, en los que se subraya que incluso se negó a utilizar el obligatorio saludo nazi de Eil Hitler. No se rindió ante los nazis nacido el 23 de julio de 1905 en la región de Aigenborluch, Alta Austria, en los años 30 se unió a los testigos de Jehová, un credo perseguido durante el nazismo. Tras la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, Engleitner no renunció a sus creencias religiosas, y además se negó a servir en el ejército nazio a trabajar en la fabricación de armamento. Esa actitud la llevó a ser internado en diversos campos de concentración a partir de 1939. Durante este tiempo, y aunque llegó a pesar sólo 28 kilos, no perdió el optimismo ni abandonó sus principios pacifistas, lo que se reflejó en su biografía Una Voluntad Inquebrantable, aparecida en 1999 en inglés y alemán. Huyó por su vida a mediados de 1943 Los nazis le permitieron abandonar el campo de concentración con la condición de aceptar un trabajo forzoso de por vida en una granja, de donde logró escapar y ocultarse en los bosques hasta que terminó la guerra. Su vida estuvo marcada durante largo tiempo con un gran sufrimiento, privaciones, injusticia y humillación. Siguiendo a su conciencia, continuó su camino con valentía y con la confianza de Dios, escribió su amigo y biógrafo Bernard Ramerstorfer en un comunicado en su página web. En noviembre de 2012 aún pudo viajar a Estados Unidos para presentar un film en el que relataba sus experiencias, titulado La der Inglions den Escalera en el Foso de los Leones, producida por el mismo Ramerstorfer. Engleitner fue galardonado con la medalla de oro de la República de Austria, la medalla de plata del Estado Federado de Alta Austria y también con la cruz de servicio distinguido de la República Federal de Alemania. Gracias por ver el video.